Y tenemos que actuar así, porque tiene que haber orden administrativo. Nosotros somos simplemente administradores de los dineros del pueblo, simplemente administradores de los dineros del pueblo, y tenemos que actuar con disciplina, porque si se da dinero a diestra y siniestra, pues entonces se caería en déficit y tendríamos que aumentar impuestos, crear impuestos nuevos, decretar gasolinazos, como era antes, pedir prestado, aumentar la deuda, como era antes, eso ya, ¿no? Y si no se tiene la razón, aunque se pare el país, porque si no, pues vamos a estar expensas de chantajes y nunca van a cambiar las cosas. Ahora, si hay justicia, sí, sin dudas. Entonces, si es una petición justa, se tiene que responder, pero no es así de que nos agrupamos y a ver, va la huelga si no nos das, esos son grupos de presión. Y así no es ya la cosa, ya se cambió. Hay que revisar nada más cuánto es el presupuesto de cada universidad, cuánto fue lo que recibieron para este año, cuánto se está estimando que van a recibir el año próximo. Y todos, además, estamos obligados a actuar con austeridad. Ahora, y puedo hablar así porque tengo autoridad moral, imagínense que el año pasado Presidencia ya ejerció tres mil millones y ahora va a ejercer ochocientos millones, un ahorro de dos mil, doscientos millones. Y como ya lo comenté, estaba mejor la Presidencia antes, sí se puede hacer ahorros y priorizar, por ejemplo, considerar el pago de maestros, no gastos superfluos, muchas veces universidades, se destinaban recursos de las universidades para financiar congresos, visitas al extranjero, mucho turismo político, universidades que hacían congresos con gastos pagados a todos los invitados, no sólo les pagaban los viáticos, les pagaban por venir a dar una plática. Expositores que cobraban a las universidades por eso, pues sí está bien, no está mal. Pero hay que ahorrar, si tenían un congreso cada seis meses, pues que tengan un congreso cada año, si tenían 100 viajes al extranjero, que le bajen a 50. Que haya más control sobre el presupuesto en general, porque hasta eso, maestros ganando muy poco, los maestros por hora, por asignatura, mal pagados. Todo mundo tiene que hacer una renovación, un cambio. En el caso de las universidades, como en el Poder Judicial, de manera autónoma, de manera independiente. A ver, Antonio López Cruz, Jorge Rafael Herrera.